El sábado 24 de octubre, como ustedes saben, se realizó el primer recital a beneficio de Lucas Taborro y Alma Brunori. Nosotros estuvimos presentes allí y quisimos compartir con ustedes las siguientes imágenes. Bueno, las expectativas han sido ampliamente superadas. Estamos muy agradecidos de la gente. Bueno, muchos están aquí presentes, muchos se han acercado y han hecho donaciones voluntarias hoy aquí mismo. Y bueno, se han vendido más de 300 entradas, así que bueno, muy contentos y bueno, ha demostrado la comunidad, la solidaridad que tiene para con estos chicos. En principio el agradecimiento a los músicos que desinteresadamente se han prestado la colaboración. Bueno, el diputado Mario Ardí, a todos quienes han colaborado para poder hacer posible el Buffet, a la Fundac. Y bueno, fundamentalmente a todos quienes se han acercado a colaborar. Decirle a todos los que estén interesados a participar de la juventud, a participar y colaborar en este tipo de eventos y en otro tipo de tareas. Que bueno, que la política no es una mala palabra y que se pueden hacer muchas cosas buenas a través de ella. Así que bueno, los chicos de la juventud los invitamos a sumarse, bueno, a jóvenes y adultos que también quieran venir a participar y a sumarse a nuestro proyecto. Nos reunimos en el local de la oficina legislativa del diputado Ardí, que es en Alem 589, todos los sábados a las 18.30 horas. O bueno, todos los jóvenes nos pueden contactar también en nuestro grupo Facebook, que bueno, ya saben cómo se manejan estas cuestiones. O bueno, a través de algunos de nosotros que siempre nos van a encontrar ahí en el local, todos los días. En las próximas semanas les estaremos brindando información sobre otros eventos que se están presentando. Están organizando para beneficio de Lucas Taborro y Alma Brunori. Ahora quería compartir algunos datos de nuestra página www.100%salud.com. Allí, antes que nada, agradecerles a todos ustedes por ingresar y ver las notas y leer los artículos y participar también de las encuestas. Hay una que hemos agregado recientemente sobre el tema de las adicciones, así que también los invito a votar en estas encuestas. Ahora quería también recordarles que la campaña nacional de vacunación contra sarampión y poliomielitis se sigue realizando por unas semanas más, así que lleve a su hijo a vacunar a los distintos centros de salud y al hospital Dr. Abel Ayerza. También quería recordarles que el gastroenterólogo infantil de la ciudad de Rosario, Gabriel Solsi, comienza a atender este martes 10 de noviembre en el sanatorio privado del sudeste. Y ahora nos vamos a la lectura saludable de Librería San José. Librería San José, el más amplio surtido en diarios, libros y revistas. Librería San José, San Martín 848. Llámenos al 458-686. Librería San José. Esta semana Librería San José tiene los siguientes títulos para recomendarles a todos ustedes. Un libro de Tony Bussan, tu cerebro más joven, aumenta tu memoria en una semana. 10 soluciones sencillas contra el pánico, cómo superar los ataques de pánico, aliviar los síntomas físicos y recuperar tu vida. Y por último, bebés estimulados, niños felices, de Griselda Geuse, desde el nacimiento hasta los 36 meses. Recuerde que usted debe consultar a su médico de confianza. Gracias por ver el video.